Tengo que suministrarme un origen, un origen que no sea aquel del cual provengo, ni al que aspiro, ni siquiera el que merezco. Un origen que como el futuro, esté adelante, silencioso y desprevenido. Hoy estamos en la Bienal 2017, en la edición 57 de la Bienal de Artes Visuales, aquí en esta cita en Venecia. Traemos desde Venezuela, en el pabellón de Scarpa, que es la joya del Giardini de Venecia. Es un pabellón importantísimo y la obra prima de Carlo Scarpa, que está cumpliendo además 61 años de construido. Y estamos renovando y restaurando desde el año pasado el pabellón para dejarlo en su condición original, tal como Carlos Scarpa lo diseñó. En ese sentido, hemos traído una propuesta museográfica coordinada y respetuosa con el trabajo del pabellón de Scarpa. Es una cita entre Carlos Scarpa y Juan Calzadilla. Una cita respetuosa, una cita amable y una cita creativa entre estos dos creadores importantísimos. Es un encuentro entre Italia y Venezuela desde la paz, desde lo creativo. La propuesta de Juan Calzadilla es una propuesta que a lo largo de toda su vida ha sido una suerte de caligrafía incansable, larga, sostenida, que pasa de la escritura al dibujo y del dibujo a la escritura. Al ser tan extensa, la puesta en este pabellón plantea una cinta, una banda sin fin, que busca conceptualizar ese inagotable trabajo, ese papel infinito, que también se integra a la obra de Scarpa, usando sus elementos arquitectónicos como formato, como papel, como soporte de la propuesta caligráfica de Juan Calzadilla. Juan Calzadilla es un maestro que ha hecho de su obra academia, ha hecho de su obra oficio, que muchos lo siguen, ha hecho escuela en nuestro país y creo que con esto hacemos homenaje a esa infinita y larga obra de Juan Calzadilla. Yo soy un artista consagrado y tampoco soy un artista plástico, soy movido en un poeta visual. La propuesta que yo podía tener en ese momento y la que me interesa es la forma escapándose del marco, escapándose también del formato y hasta si es posible escapándose de los museos. El arte va por ese camino, por ese rumbo. Se ha avanzado muchísimo en el sistema de reproducción digital de las obras de arte, hasta el punto de alcanzar una fidelidad exacta, exacta en el logro de la reproducción. Eso va a cambiar el panorama de las artes plásticas, porque con toda seguridad, esto que estamos dando aquí como un modelo y un ejemplo que puede seguir para la pintura, como lo fue en su tiempo de collage, en el periodo del cubismo, puede ser alentador para las artes plásticas, porque en adelante estoy seguro que se va a utilizar la reproducción digital de las obras para darle empleo de mucha forma al arte del futuro. El arte va a hacer que desaparezca primero la cañuela, el marco, el formato, etc. como en efecto está desapareciendo, porque ya hoy no se habla, o se habla poco, de pintura, de escultura, grabado, dibujo, sino de un arte. Es la fusión de todos los lenguajes. La suprema expresión es el multimedia y la instalación. Para nosotros, desde el gobierno bolivariano de Venezuela, desde el Ministerio de la Cultura, desde la Cancillería venezolana, y desde Bancoex, que ha sido nuestro apoyador para lograr todo este trabajo hermosísimo y delicado y elegante que hemos desarrollado, es un placer y un honor presentar a la Venezuela de verdad, a la Venezuela alejada y contrapuesta a la demonización que han hecho los medios de comunicación. Esta es la Venezuela que queremos y que somos la mayoría. Es la Venezuela de la patria bonita. Es la Venezuela de la paz. Gracias.